¡WAMPUNCHMAN! que hemos visto hasta el momento siempre tengo que decir lo mismo con One Punch Man cada capítulo es mejor que el anterior y en esta ocasión no es la excepción ya que tenemos momentos totalmente espectaculares y dramáticos en primera instancia la aparición de Blast frente a Garou cosa que yo no creí que iba a pasar además de finalmente ver que Saitama se pone serio pero de una manera que honestamente yo no quería ver y bueno creo que con esto tenemos claro que este capítulo ha sido totalmente glorioso pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 166 está titulado Poder Exponencial y honestamente no estoy seguro a quien hace referencia este título ya que en este episodio tenemos a los 3 peleadores más poderosos del universo One Punch Man frente a frente aunque probablemente hace referencia al inmenso poder de Garou pero bueno ya comenzando con el episodio en primera instancia tenemos una épica portada a color donde se nos muestra a Garou en total plenitud diciendo nos resuenan los latidos del más fuerte y bueno de esta manera ahora si ya entramos en contexto ya que como recordaremos el capítulo anterior Garou cósmico había aparecido frente al grupo de héroes que se encontraban en el campo de batalla y estos no tenían más opción que estar completamente aterrados en este momento empezamos a ver algo terrible ya que tanto el niño emperador como el otro niño que había sido secuestrado se desmayan observando que al parecer están perdiendo el cabello esto directamente nos representa los efectos de la radiación que está emitiendo Garou así es la sola presencia de Garou es suficiente para noquear prácticamente a todos los presentes ya sabíamos que estos héroes no eran rivales para Garou pero honestamente no sabía que ni siquiera pudieran mantenerse conscientes frente a él el poder de Garou sin lugar a dudas es una verdadera locura obviamente hay personajes que a pesar de la radiación pueden soportarla uno de ellos es el mismísimo Bang el cual se da cuenta que dentro de Garou puede sentir otro mal y que es diferente al de antes diciendo que no hay duda alguien lo está controlando como recordaremos hasta el capítulo anterior todavía observamos a un Garou bastante semejante a lo que habíamos visto que mantenía sus convicciones pero a lo largo de este capítulo observaremos que Garou las va perdiendo poco a poco lo que nos está dejando muy en claro que a pesar de que él puede oponerse un poco al control de Dios a final de cuentas si está siendo manipulado por él de esta forma Bang como dije siendo uno de los únicos héroes que puede mantenerse en pie dice devuélveme a Garou la verdad es que sin duda Bang es uno de los mejores personajes de One Punch Man pero en este punto vemos uno de los momentos más impactantes del capítulo ya que en medio de Bang y Garou aparece el mismísimo Blast así es sabíamos que este se dirigía a la tierra desde capítulos anteriores pero honestamente no creí que fuera a aparecer en este punto y mucho menos todo lo que va a hacer más adelante de esta manera observamos que al aparecer Blast le da la razón a Bang diciendo que a pesar de que no va a entrar en detalles definitivamente Garou se ha convertido en el avatar de Dios de esta manera tanto Bang como Garou están sorprendidos ya que no comprenden exactamente lo que ocurre pero Blast le pregunta a Garou que si no ha sentido la naturaleza divina del poder que está usando además de que toda la vida en este planeta corre peligro si llega a usar alguna de sus técnicas contra la superficie de la tierra y efectivamente gracias a este comentario confirmamos algo que supongo que ya sabíamos y esto es que Garou cósmico es una amenaza a nivel dios de esta manera Blast le pregunta a Garou si realmente este es su propósito es decir destruir la tierra a lo que Garou comienza a recriminarle a Blast que simplemente apareció de la nada y preguntándole que si realmente ese fuera su objetivo que es lo que piensa hacer a lo que Blast bastante serio dice que si las cosas se salen de control él puede simplemente enviarlo a otra dimensión por un rato haciendo que Garou mira a su alrededor para dejarle en claro que no hay un ser humano capaz de aguantar la radiación que está emitiendo y a ese paso todos a excepción de Blast y Garou van a morir y este es claramente uno de los primeros puntos que nos hace darnos cuenta que Garou poco a poco está perdiendo el control ya que sabemos que uno de los principios básicos del Garou anterior era respetar la vida humana a pesar de que él quería establecerse como el más poderoso de todos no mataba a las personas solo porque sí siempre debería haber una razón pero en este momento a Garou no le importa lo más mínimo la vida humana pero bueno continuando con el capítulo observamos que Blast se da cuenta que Garou conserva parte de su conciencia aunque obviamente como sabemos siendo manipulado y en este momento Blast nos da información más relevante ya que dice que este no es todo el poder de Dios y que no se imagina lo que ocurriría si Dios le diera todo su poder efectivamente a pesar de que Garou es extremadamente poderoso aún no está al nivel de Dios como muchos suponíamos por lo que sin lugar a dudas Dios será una amenaza realmente bestial de esta forma observamos como Blast menciona que al parecer en este punto no hay ningún movimiento por parte de Dios por lo que se pregunta si podrían ganar contra aquel que manipula el universo mismo diciendo que ahí es donde se va a decidir todo por otro lado observamos el comentario de Garou diciendo que el poder divino si que es increíble ya que tan solo su pura presencia significa la muerte ya no hay duda de que en verdad se ha convertido en el símbolo de la maldad absoluta y si esto es algo que comenté anteriormente Garou en este momento si es la maldad absoluta sobre todo por lo que veremos más adelante pero bueno Garou continúa con su monólogo diciendo que la humanidad se verá forzada a cambiar estando expuesta al terror que significa el mal absoluto por lo que el futuro estará lleno de desgracia que él va a crear la amenaza a nivel Dios ante esto rápidamente Bang salta diciendo que no se lo va a permitir siendo que Blast le advierte que si se acerca demasiado va a morir pero a pesar de esto Bang sabe que él tiene que traer de vuelta a su discípulo por lo que dice que tendrá que pasar sobre su cadáver si quiere continuar de esta forma observamos un poco más de lo poco que queda de Garou dentro de este nuevo ser ya que menciona que no espera que nadie apoye sus ideales del mal absoluto debido a que hacerlo solo los volverá infelices mencionando también que Bang está al borde del colapso y que Tareo seguramente ya no quiere verlo es por eso que ya no importa ya que todo a final de cuentas es por su propio bien en este momento podemos ver lo cegado que está Garou en este punto ya que mientras él piensa algo en el exterior están pasando cosas por completo diferentes y en primera instancia vemos una de las escenas más terribles del capítulo ya que Manako comienza a sangrar de su ojo obviamente debido a la radiación mientras que también observamos a Tareo en el suelo la verdad es que estas escenas son totalmente terribles pero bueno mientras todos se encuentran meditando la situación y muchas personas están muriendo por la radiación el héroe que se determina a actuar es el mismísimo Genos observando que a pesar de estar prácticamente destruido se lanza contra Garou madre mía Genos el mejor héroe de todos de esta manera Genos dice que se habían olvidado de otro héroe que también es capaz de resistir la radiación pero obviamente este ataque es inútil contra el poder actual de Garou por lo que este simplemente lo captura diciendo que es un acto muy admirable y diciendo que si ese calvo tiene a un héroe clase S como discípulo debe ser de la más alta clase por lo que esta acción era de esperarse en ese momento vemos que finalmente Blast actúa lanzando un cañón dimensional el cual es fácilmente esquivado por Garou pero es en este punto donde vemos como funciona el poder de Blast ya que es capaz de crear portales para así enviar a Garou justo donde lo quería y darle un golpe gravitacional la verdad es que a lo largo del combate la manera en que Blast utiliza su poder es francamente resaltante sin duda alguna en esta pelea bien se ha ganado el puesto del héroe número 1 de la clase S de esta manera observamos que continúa el combate y una vez más Blast hace uso de los portales para comenzar a golpear una y otra vez a Garou hasta que finalmente observamos como comienza a encerrar a Garou entre dos portales llamando a esta técnica aislamiento como recordaremos anteriormente Blast ya había dicho que tenía la capacidad de encerrar a Garou en otra dimensión y esto es lo que vemos en este punto pero lamentablemente para Blast debido al uso de sus técnicas en este punto Garou es capaz de copiar cualquier técnica que vea por lo que observamos que Garou una vez más aparece y si en este punto vemos una de las escenas más épicas ya que Garou es capaz de usar la fisión nuclear agregándole ahora los puños gravitacionales del propio Blast un ataque que sin lugar a dudas es de lo más roto que hayamos visto pero sorpresivamente a pesar de este abrumador poder Blast es capaz de contrarrestar el ataque de Garou sin lugar a dudas en este momento Blast nos demostró su extrema capacidad ya que observamos que fue capaz de enviar los ataques de fisión nuclear al cielo como recordaremos anteriormente Blast había mencionado que si uno de estos ataques golpea la superficie terrestre podía causar graves daños y en este punto una vez más a Garou no le importa lo que le pase a la tierra pero afortunadamente Blast es capaz de contenerlo de esta forma observamos otra de las habilidades de Blast ya que al parecer es capaz de crear una especie de hoyo negro que puede absorber las explosiones causadas por Garou demostrándonos que las habilidades de Blast son totalmente sorprendentes de esta forma continuando con el análisis de Blast este nos dice que debido a toda la energía masiva su portal se cerró bruscamente mencionando que si eso continúa la tierra se convertirá en una estrella muerta por lo que evacuar a todos ahora mismo es la principal prioridad algo que es de llamar la atención es que durante el combate además de que Blast tiene que estar enfrentando a uno de los villanos mas poderosos que hemos visto también se está preocupando por sus compañeros sin duda alguna Blast está haciendo una demostración bastante espectacular de hecho en este mismo punto Garou reconoce el poder de Blast diciendo que tiene bien ganado su título pero también menciona que en ese punto no es su principal preocupación ya que dice que ese calvo aún no ha mostrado su verdadero poder por lo que si logra copiarlo cuando se ponga serio logrará perfeccionarlo y finalmente obtendrá la victoria y obviamente para hacer que Saitama se ponga serio tiene que recurrir a métodos realmente terribles y es en este momento donde vemos la escena más brutal del episodio ya que Garou sostiene a Genos y observamos como lo atraviesa con uno de sus brazos de esta manera finalmente vemos el regreso de Saitama que se para frente a Garou y en este mismo panel podemos ver a Blast la verdad es que este panel es sencillamente magnífico una verdadera bestialidad seguido por otro panel totalmente sorprendente que es Saitama lleno de sangre y aceite la cual fue emitida por el cuerpo de Genos y obviamente en este punto podemos ver una especie de mirada de sorpresa por parte de Saitama ya que tal vez ni siquiera puede creer lo que está pasando debido a que solo desapareció por un momento y lo que para él había sido un juego hasta este punto ha cambiado totalmente en este momento observamos como le dice a Saitama llegas tarde sabes a lo que Blast rápidamente se preocupa por Saitama diciendo que no debe acercarse obviamente al parecer Blast aún no se ha dado cuenta del poder de Saitama pero pronto lo descubrirá de esta forma Garou le dice a Saitama piensa rápido lanzándole el núcleo de Genos para posteriormente darnos cuenta de lo más terrible del capítulo ya que si prácticamente todo el cuerpo de Genos ha sido completamente aniquilado y en este punto casi podríamos confirmar la muerte de Genos un detalle muy interesante a recordar de Genos es que la única parte orgánica que le quedaba era su cerebro y al menos en la viñeta que estamos viendo en este momento parece que su cabeza fue completamente destrozada honestamente este escenario me ha dejado completamente sorprendido no creí que llegaran a tales límites yo quería seriedad en este momento pero no creí que llegáramos a tanto Garou en este punto se merece un golpe serio de Saitama y honestamente no sé si Saitama tendrá el valor suficiente para perdonar a Garou después de lo que ha hecho pero bueno continuando con la situación obviamente Saitama está totalmente enfurecido por lo que acaba de ocurrir teniendo un flashback con Genos de una plática bastante interesante ya que Genos menciona que siempre hay que llegar a tiempo incluso si es a pie ya que eso es lo que se espera de un héroe a lo que Saitama dice que lo sabe aunque él no suele ser de los que llegan a tiempo declarando de verdad no tengo la intuición de un héroe al parecer no la tengo mientras observamos todos los destrozos que ha causado Garou en este punto ya que todos los héroes que se encontraban en el campo de batalla prácticamente han caído en este punto los casos que debo resaltar número uno es el dios King protegiendo a Fubuki Tatsumaki incluso estando inconsciente este se sigue preocupando por las waifus si ese no es un verdadero héroe no sé quién lo sea por otro lado también observamos que Flashy Flash demuestra ser uno de los héroes clase S más poderosos ya que después de todo este tiempo también sigue resistiendo la radiación por parte de Garou pero bueno después de ver este escenario finalmente observamos una mirada seria de Saitama el cual sabemos que implica directamente la derrota de Garou ya que posterior a esta mirada se nos muestra el cartel de serie mortal severa golpe serio y finalmente vemos una viñeta completamente espectacular de Saitama intentando golpear a Garou mientras en su brazo izquierdo sostiene el núcleo de llenos una escena completamente brutal de verdad de esta manera observamos como Garou intenta replicar el golpe serio de Saitama siendo este uno de sus objetivos entrando rápidamente en el modo Saitama por lo que de igual manera replica el golpe serio de Saitama de esta manera Blas se da cuenta de lo que está ocurriendo diciendo que la energía del impacto de ambos puñetazos es enorme por lo que posiblemente destruyan el planeta entero terminando de esta manera este espectacular episodio y bueno hay varios aspectos a analizar en este episodio en primera instancia la inclusión de Blas yo de verdad tenía bastante miedo que Blas se viera involucrado activamente en el combate ya que era muy riesgoso quemar a Blas en este punto y sobre todo que nos diéramos cuenta que no era tan poderoso como pensábamos pero honestamente yo creo que Murata y Wan lo han cuidado bastante Blas ha hecho una batalla bastante digna demostrándonos sus capacidades ya que hay que recordar que estaba enfrentando a un personaje que fue capaz de ponerse a nivel de Saitama en estado normal copiando sus golpes normales consecutivos por lo que sin duda alguna no debemos subestimar el poder de Blas dio una batalla realmente tremenda y nos demostró como el mismo Garou mencionó porque es el héroe clase S número 1 además hay que recordar que en esta batalla Blas no recibió ni un solo golpe además de encontrarse en desventaja debido a que tenía que proteger a todos los héroes que se encontraban a su alrededor por lo que a final de cuentas creo que Blas ha cumplido hasta el momento por otro lado vamos con la situación de la muerte de Genos ¿realmente se atreverán a matar a Genos? y bueno la lógica nos indica que sí ya que independientemente de que Kuseno pueda reconstruir a Genos sabemos que lo único orgánico que le quedaba a Genos era su cerebro y al parecer este ha sido destruido a pesar de todo yo pienso que Genos tiene que continuar en la historia ya que su arco como personaje aún no ha terminado por lo que de una u otra manera Genos va a sobrevivir eso casi puedo asegurarlo ahora ¿cómo podría ser esto posible? yo creo que Blas puede intervenir de alguna manera algunos mencionan que tal vez el viaje en el tiempo o algo por el estilo esto se me hace difícil de pensar pero tal vez hay algunas probabilidades tal vez también Blas alcanzó a salvar el cerebro de Genos en algún punto crítico no lo sabemos o por otro lado si en algún punto observamos el regreso de Fubuki o Tatsumaki estas pueden ser capaces de curar su cerebro honestamente no se me ocurre que justificación le vayan a dar pero ya vimos a varios personajes estar prácticamente muertos y aún así salir bien librados por lo que yo creo que de una u otra forma Genos también lo va a hacer y sería muy bueno que Blas intervenga tal vez algún miembro del equipo de Blas tenga alguna habilidad que ayude a curarlo eso sería bastante bueno yo todavía tengo fe en el resurgimiento de Genos por otro lado ¿qué va a pasar con el combate de Saitama y Garou? yo creo que ya se va a acabar Saitama va a demostrar que es el ser más poderoso del universo obviamente tal vez rivalice con Dios pero no con este Garou a pesar de que él intente copiar el modo serio de Saitama yo creo que no va a poder y Saitama está totalmente molesto por lo que sin lugar a dudas va a humillar a Garou eso tenganlo por seguro ahora uno de los problemas es lo que menciona Blas y creo que por esa razón él se encuentra en el campo de batalla tal vez él los transporte a otra dimensión donde puedan pelear más a gusto porque si si pelean de esta manera en el planeta tierra probablemente lo destruyan así que creo que esa podría ser la principal participación de Blas sacar a Saitama y a Garou del planeta y enviarlos a otra dimensión justo como lo había dicho antes pero bueno de esta manera terminamos el video la verdad es que este capítulo me ha parecido sensacional es realmente épico lo que nos está mostrando Murata y Wan de verdad que si este arco es una bestialidad algunos dicen que este parece el final del manga honestamente yo creo que no creo que todavía nos queda mucho por explorar pero sin lugar a dudas este será un arco que pasará la historia en el manga de One Punch Man es totalmente colosal y bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias al Cojo Gamers Paulex29 Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Alex Gamer Armos Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora si sin nada más por añadir adiós Junto al Cojo Gamers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!